... Y llegando prácticamente al final de la cobertura de la Expo Nacional Jereford, nuestros colegas de Agro1 hablaron con el flamante presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Patricio Cortavarría. Aquí está la nota. Bueno, esta muestra creo que la verdad que es muy buena, con un nivel bárbaro, una cantidad enorme de animales. Hay que pensar que es un año que venimos de una de las sequías más grandes que tuvo el país, sin embargo, la cabaña sigue firme. Obviamente que son pocos animales, digamos, los que se racionan, ¿no? Pero, en definitiva, creo que el esfuerzo y las ganas de seguir adelante están, y el poder hacerlo, creo que todos los cabañeros se merecen un gran reconocimiento y un aplauso por haber logrado llegar a esta muestra con la calidad del ganado, obviamente, que estaba, pero también con un nivel de preparación que nos sorprendió a todos y que realmente permite esa preparación. Lo que se busca como cabañeros es mostrar el potencial del animal, no sea de comer por dar de comer, sea de comer para mostrar el potencial, el músculo que puede llevar un animal, los kilos que puede llegar a poner, verlos caminar con esas musculaturas, con ese peso es parte de esto, ¿no? Poder ver las funcionalidades de esos animales que están exigidos desde el punto de vista nutricionalmente, por lo alto, no por lo bajo, pero creo que nos muestra muy buena. Creo que también acompañada ayer en una tarde de charlas excepcional, donde vimos realmente la raza en diferentes sistemas de producción y después con Blasina viendo este futuro del mercado de la carne, que ya no es futuro, es el presente del mercado de la carne, pero lo que sí que tenemos que trabajar para adelante para poder seguir teniendo esos mercados de alto valor abiertos y el tema ambiental es un tema que ya no se le escapa a nadie. No podemos seguir dando vuelta a la cara a ese tema, hay que encararlo fuerte y bueno, en Hereford lo viene, como bien decías, cuando fui presidente de Hereford hace 10 años empezamos la eficiencia de conversión. Hoy están los datos, están disponibles, la central de Kiyu sigue hace 10 años que está testando animales para esto. Hay que apoyar a la central, hay que mandar animales, hay que usar animales con datos de eficiencia, porque eso ya vimos que repercute por dos lados y muy importante de dos. El primero es que consumiendo menos podemos producir lo mismo, animales eficientes comen menos para producir la misma cantidad de producto. Y por otro lado, ese kilo de producto al haber sido hecho con menos necesidad de alimento es un kilo más sustentable, es un kilo con una menor huella de carbono, con menor emisión por cada kilo producido y en definitiva eso es lo que el mundo desarrollado y de alto valor es lo que está mirando hoy en día en una etiqueta de un supermercado, viendo de dónde viene, cómo fue producido, qué sistema está trabajando, y cuál es el impacto ambiental del kilo producido. Así que creo que ahí tenemos un camino que la Jérefor está desarrollando, pero que hay que hacer hincapié en la comunicación que le llegue a los criadores de que hay toros con datos de eficiencia de conversión, de que todos los toros de Kiyu se venden con datos de eficiencia de conversión y que ahí podemos poder hacer hincapié en esa selección para lograr esto que veníamos hablando. Bien, enfrentás a una presidencia de Aru donde en el actual gobierno hay una serie importante de instituciones que hoy están con ex directivos de la Asociación Real del Uruguay, ¿no? En el caso del ministro de Ganadería, el presidente de INAC, el presidente de INIA, ¿esto de alguna manera le permite al gremialismo tener una mayor incidencia en el sector político o como ex dirigentes hoy en el gobierno deben transitar por otro camino? No, yo creo que cada uno tiene que cumplir el rol que le corresponde. Por supuesto que no es lo mismo ir a dialogar con un ministro expresidente de Aru que con un ministro que uno de repente no lo conoce, o no ha tenido contacto durante cierto tiempo. Creo que es un gobierno que lo hemos visto, es un gobierno que viene de la producción, acabas de mencionar tres claros ejemplos de lo mismo, pero el propio presidente viene de una familia también de tradición ganadera, el prosecretario de presidencia es veterinario y productor rural, en definitiva es un gobierno que está muy involucrado en la producción agropecuaria, la han vivido en sus familias y eso en definitiva ya en el camino para llegar con las propuestas y discutirlas después, bueno como te decía, cada uno desde el rol que le toca, presidente de Aru como presidente de Aru, el ministro como ministro, pero en definitiva obviamente que el diálogo se hace más fluido. Y te diría también en el caso del Ministerio de Economía, estos meses de seca donde tuvimos varias reuniones para tratar algunas medidas que fueron saliendo y que yo creo que han sido bastante importantes. Bueno, el ministerio estaba abierto para poder ir a plantear, y algunas cosas que se plantearon se dieron, obviamente que el gobierno no va a hacer que llueva, pero por lo menos algunas medidas que aliviaron, si querés la carga de los productores o que algunas mejoras que entendimos que era momento de hacerlas se hicieron y bueno, en ese sentido bastante conformes. Por supuesto que hay debes importantes, el atraso cambiario es el principal, el productor ganadero es al que más le pega, es el que tiene en su estructura de costos, los pesos son importantes, mucha de su estructura de costos está en pesos, y bueno, cuando tiene que cambiar el valor de su producción a pesos es donde realmente se siente el rigor, y aumentó muchísimo obviamente el kilo de producto necesario para poder cubrir los mismos costos que el año pasado. Pero bueno, esta es parte de un país también que viene creciendo, que ha tenido, obviamente, digamos quitando el año de la pandemia, hemos tenido crecimiento, que el año pasado rompimos récord de exportaciones, eso implica mucho ingreso de dólares, hemos visto la industria del software, la industria del conocimiento, está exportando muchísimo, creo que 2.500 millones de dólares el año pasado, estamos hablando que sumas la carne y la soja y están juntando, y creo que es el camino que también Uruguay tiene que recorrer, con una producción agropecuaria fuerte, una producción agropecuaria que tiene un empleo directo, indirecto, inducido enorme, el agronegocio es realmente muy grande en nuestro país, el 80% de las exportaciones son de origen agropecuario, pero creo que también toda la industria del conocimiento, Uruguay es gente muy capaz, y está muy bueno que eso también haya tenido este crecimiento y que lo siga haciendo a futuro.